Pedimos justicia para mi padre porque están cometiendo una injusticia con él, por eso está todo el pueblo aquí apoyándolo para que se diga la verdad y se haga justicia. A mi papá lo detuvieron porque él encontró un saco con droga en la playa. Él estaba borracho, lo subió a la casa estando con su borrachera encima y la policía lo detuvo por eso. Pero ahora ellos pasan el parte mal, pasan de que mi padre ha estado esperando una embarcación, que en la casa ha sido un centro de acopio cuando las cosas no han sido así. La policía ha pasado su parte toda a su favor. A mi padre lo quieren hundir diciendo que él es un narcotraficante cuando él es una persona pobre, humilde, que lo único que él hace es tomar porque él es una persona borracha y lo que nosotros estamos pidiendo es justicia para él porque lo que se está cometiendo es una injusticia. Ya estamos cansados, ya va a tener un mes encerrado allá y para nosotros es difícil ver lo que ellos quieren hacer con nuestro padre. Está ya encerrado injustamente porque él ni sabe lo que se le está tirando encima. Él no sabía las consecuencias de lo que era llevar eso, pero la policía no pasa el parte como es, la pasa a su manera. Él estaba con los tragos encima. Entonces nosotros lo que pedimos es justicia, justicia para que no se cometan más injusticias de esto de haciéndolo pasar por un narcotraficante cuando él no lo es.